hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal espero que se encuentren con mucha hambre y ganas de cocinar hoy les voy a preparar una deliciosa hamburguesa de salmón miren qué rica y qué deliciosa entonces vamos a comenzar pero antes de comenzar les voy a sugerir que si no se han suscrito que por favor lo hagan y también si les gustó me den una manita arriba para poder yo seguir haciéndoles más estos vídeos bueno entonces ahí ahora sí vamos a comenzar bueno ya estamos listos para comenzar a hacer nuestras deliciosas hamburguesas les voy a mostrar los ingredientes que vamos a necesitar empezando por nuestra estrella que es el salmón una libra de salmón a dos cucharadas de cebolla finamente picada dos cucharadas de mostaza dijon dos cucharadas de mayonesa aquí tengo a dos ajos dos dientes de ajo media cucharadita de pimienta media cucharadita de sal y media taza de pan en este caso yo estoy utilizando este que se llama es pan molido pero es se llama panko porque es un poco más ruesecito entonces le da una textura más crujiente a nuestra hamburguesa esto es perejil el perejil también vamos a ocupar un poco para hacer nuestras hamburguesas y otro poco para hacer nuestra salsa que va a cubrir con la que vamos a cubrir nuestras hamburguesas un jitomate acá tenemos un cuarto de taza de mayonesa y esta va a ser para nuestra salsa que le vamos a poner al pan de la hamburguesa un limón en este caso vamos a utilizar el limón y también vamos a utilizar la ralladura de limón y aquí tenemos este rúcula o arugula como también se le conoce este a mí me encanta esta pero también pueden usar espinacas o lechuga lo que tengan y lo que les guste y unas gotitas de salsa picante de la que a ustedes les guste lo primero que vamos a hacer va a ser picar el salmón o si tienen un procesador ahí lo pueden echar lo cortan en cubitos y lo pueden moler pero si no tienen uno les voy a enseñar cómo hacerlo agarras tu salmón y empiezan a picarlo en pedacitos bien finitos entonces ahora vamos a darle la vuelta tratar de picarlo lo más finito que podamos para que de esta forma tenga una textura no muy molida pero tampoco con pedazos tan gruesos este pescado el salmón es muy suave entonces es muy fácil de trabajar con él yo ya le había quitado la piel en el próximo video les voy a enseñar cómo quitarles la piel es muy sencillo simplemente lo agarran y con el cuchillo lo pueden agarrar así y quitarle la piel de lo contrario ya a veces lo venden sin piel no sé si se empiezan a ver que quedan pedacitos ya pequeñitos vamos a dejarlo un poquito más chiquito para que quede como más parejito tampoco queremos hacerlo papilla pero que que no queden pedazos tan grandes como pueden ver esta es la consistencia correcta o sea son pedacitos pequeñitos no están muy grandes están perfectos algo que se me olvidó mencionarles es que yo ya tengo mi horno precalentando a 350 grados para poderlas meter una vez que ya tengamos todo es solamente se van a meter por un ratito pero ahorita les explico entonces lo que sigue lo que sigue es la cebolla las dos cucharadas de cebolla y aquí vamos a triturar el ajo en este caso con un refrigerador es bien sencillo de lo contrario pues se pica finamente con sus manos bien lavadas y yo solamente voy a usar la mitad de mi mostaza porque la otra mitad recuerden que la vamos a utilizar para la salsa un poquito de sal yo en esta ocasión estoy utilizando sal rosada pero ustedes pueden utilizar cualquier sal que ustedes tengan o que les guste no ocupamos tanta sal porque acuérdense que ya estamos utilizando mayonesa y media cucharadita de pimienta para que le de un sabor más rico la media taza de nuestro pan vamos a usar el perejil aquí ya yo lo tengo vamos a empezar a picarlo este si es que nos quede un poquito delgadito finito lo que nos falta es sacar la ralladura de limón no ocupamos tanta solo como la mitad de limón porque la otra mitad la vamos a utilizar para nuestro salsa y una vez más hay que tratar de no usar mucho lo blanco porque después se nos puede amargar con lo que vayamos a cocinar como ven no es mucho lo que se ocupa como tal vez una cucharadita de ralladura de limón y ahora si vamos a partir a mi me gusta apachurrarlo para que suelte más el jugo entonces aproximadamente una cucharada de jugo de limón es lo que vamos a utilizar ya con nuestras manos ya bien lavadas vamos a incorporar todos los ingredientes para poderla hacer en las rueditas de la hamburguesa entonces ya empezamos a incorporar todo como ven estas son realmente fáciles y deliciosas de preparar entonces ya como ven ya incorporamos todo entonces yo voy a traer mi charola para poder meterlas al horno como ven yo ya aquí tengo mi charola preparada ya le había rociado un poco de aceite para que estuviera cuando estuviera precalentado el horno lo que voy a hacer es ya agarrar el salmón para hacerlo en tortitas de tal modo que parezcan hamburguesas ya esto depende de ustedes que tan gruesas las quieran que tan grandes las quieran ya eso es en gusto en gusto bueno como ven ya están listas mi horno ya está listo y ahora sí ya las voy a meter al horno entre 4 a 6 minutos por cada lado entonces voy a meterlas al horno de mientras que se están cocinando vamos a seguir a continuar para cocer la salsa de mientras que está todo lo que voy a empezar a hacer va a ser voy a empezar con la mayonesa lo que nos sobró de la mostaza el ajo la ralladura de limón y lo que nos falta del perejil yo aquí tengo un plato más grande para poder revolver todo entonces yo aquí he hecho mi mayonesa claro que si les gusta con más salsa pueden añadirle más pero con esta es suficiente para mí la cucharada de la mostaza el otro ajo la ralladura de limón que ya teníamos aquí que nos falta la otra parte aquí es como un cuarto de cuchara de limón no se ocupa tanto de una cucharadita y media de jugo de limón dos cucharaditas de perejil o unas tres cuatro ramitas ya casi esto también depende de su gusto de si lo que les guste a ustedes si les gusta con mucho si les gusta con poquito ya esto es más que nada de gusto vamos a echarle unas gotitas de chile ya también esto es de gusto lo picante que les guste media cucharadita de pimienta y mezclamos todo nosotros aquí nos gusta que esté la salsa un poquito aguadita pero si a ustedes no les gusta que quede así de aguadita le pueden echar más mayonesa y esta está lista la vamos a reservar para cuando esté en las hamburguesas les enseño cómo prepararlo mientras que todavía no está voy a picar mi tomate a mí me gustan las rebanadas gruesas para que tengan un mejor sabor bueno voy a secar mis hamburguesas bueno ya estuvieron mis carne para las tortitas de las salmón pero el último paso que vamos a darle es freírlo no freírlo simplemente dorarlo para que nos quede así como cafecito bonito rugiente entonces yo aquí tengo dos cucharadas dos cucharadas de aceite solamente se lo voy a echar a mi cazuela para empezar a dorar mis tortitas para que agarren color así es como salieron como pueden ver ya están listas si las quieren hacerlas así solamente que a mí me gustan que pegan un poquito más de color entonces lo que voy a hacer es cocinarlas en el aceite si quieren echarle más aceite le pueden echar ya esto es cuestión de como ustedes les guste si ven ya estoy agarrando un poquito más de color aquí yo tengo un plato con una servilleta para cuando salga que la servilleta agarre todo el aceite con el que se hayan cocinado para que no queden muy grasosas que la servilleta Voy a voltearlas una vez más. Bueno, para mi gusto ya están, si ustedes las quieren dejar un poco más, es básicamente lo que ustedes les gusten, entonces solamente las voy a sacar, voy a poner en la servilleta para que absorban el aceite y les voy a mostrar las que saqué del horno. Como pueden ver, hay una pequeña diferencia de colores, pero las dos ya están listas, ya es cuestión de como a ustedes les guste, entonces vamos a prepararlas ya, ponerlas en el pan para probarlas. Bueno, pues ya que nuestras tortillas de salmón estuvieran listas, entonces vamos a hacer nuestras hamburguesas. Yo aquí tengo este pan, este es un pan de huevo, se llama brioche y es riquísimo. Entonces yo voy a agarrar de la mayoneza que hice, le voy a untar a mi pan, generosamente, para que no quede muy seco. Aquí básicamente es como ustedes lo quieran hacer, yo aquí le voy a poner su jitomate, un poquito de arugula o rúcula y lo cerramos. Ahí tienen esta deliciosa hamburguesa, no sé si la alcancen a ver. Miren que rica está, y aquí yo la voy a acompañar con unas papitas, claro que sí, después les voy a mostrar cómo hacerlas, papitas a la francesa, pero estas yo ya las tenía, son de mulza, pero se acompañan muy bien con la hamburguesa. Entonces, esto es todo por hoy, espero les haya gustado. No se les olvide suscribirse y darle una manita arriba si les gustó, para yo poderles hacer más videos como estos. Cuídense y hasta la próxima. Adiós.